El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología Palabra por Palabra con el Pastor Miguel López. Neumatología, una vez más, la Trinidad, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hemos hablado de teología propia en algún momento dado, que es el estudio de Dios Padre, teología del Hijo, Cristología. Y ahora, Neumatología, Neumo, Aire, Espíritu y Logos Estudio, el estudio de la persona del Espíritu. Entonces, la persona del Espíritu, ¿qué le vamos a estudiar? ¿Su divinidad? ¿Por qué consideramos que el Espíritu de Dios es Dios? Bueno, porque tiene características que solamente Dios puede tener. El Espíritu Santo tiene sentimientos, como yo lo sé. Bueno, Pablo me dice que no lo entristezca. Obviamente, no son los sentimientos míos, pero él tiene sentimientos. El Espíritu Santo piensa, porque la Palabra de Dios habla de la mente del Espíritu. De hecho, dice que solamente el Espíritu de Dios puede escudriñar la mente de Dios, hablando de la mente de Dios Padre. De manera que ahí nosotros tenemos algunas de las características que ese Espíritu tiene. No solamente eso, sino que vemos en el Nuevo Testamento, como Ananías y Zafira le mintieron a Pedro, pero luego Pedro dice que no le han mentido a él, sino que le han mentido a Dios. Pero cuando tú lees todo el texto, al mismo tiempo dice que le han mentido al Espíritu Santo, y que al mentirle al Espíritu Santo, le han mentido a Dios. Bueno, claramente, Pedro dice que el Espíritu Santo es Dios. De manera que vamos a estudiar en neumatología la divinidad del Espíritu. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a estudiar el rol del Espíritu. El rol del Espíritu, al principio, en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios, pues, se paseaba sobre las aguas. Entonces, bueno, en la creación, algo tuvo el Espíritu que ver. Pero no solamente eso. Dios dice que él infundió, sopló en Adán aliento de vida. Ahí la palabra es Numa, la misma palabra que usamos para el Espíritu Santo. De alguna manera, el Espíritu participó en el dar vida a ese primer hombre. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque, por un lado, Job dice que él fue concebido por ese Espíritu que le dio vida, pero, por otro lado, sabemos que Cristo fue concebido, la vida, o sea, él como hombre fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu es el dador de vida. El Espíritu, de hecho, en el creyente, es la gente de la Trinidad que lo ha hecho pasar de la muerte a la vida, claramente identificando al Espíritu de Dios como ese dador de vida. Pero también el Espíritu de Dios tiene dadones. Entonces, tenemos que estudiar, bajo neumatología, los dones del Espíritu. ¿Cuándo se dieron? ¿Cómo se dieron? ¿Cómo se definen? ¿Fueron todos los dones dados de manera perenne, permanente o no? Eso es otra de las funciones del Espíritu, el dar dones. La morada del Espíritu viene y habita en el creyente. Y ahí, entonces, él desde ahí hace varias cosas. Produce convicción de pecado. Es una función del Espíritu. Pero el Espíritu también es quien nos santifica. El apóstol Pablo dice en la segunda carta de los Corintios, en 3.18, que nosotros somos transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria. ¿Y qué cosa dice? Como viendo por un espejo la gloria del Señor, o viendo por un espejo la gloria de Cristo. Y luego nos dice que esa transformación se da como por el Espíritu, como el Señor, de manera que el Espíritu es el responsable de mi santificación. El Espíritu es quien produce frutos en mí. Ese fruto definido en Gálatas 5.22.23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, hasta llegar a mansedumbre y luego dominio propio. Eso es una obra del Espíritu. Cuando Cristo vino, la mayoría de la gente no sabe esto. Cuando Cristo vino, Él vino a representar al hombre. La gente entiende eso, pero no entiende las implicaciones. Eso implica que nada de lo que Cristo hizo, lo hizo por su propio poder, aunque lo tenía. Cristo nunca perdió su poder. Pero Cristo dejó ver claramente que todo lo que Él hizo, lo hizo por medio del poder del Espíritu. Cristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo, número uno. Número dos, Cristo es ungido por el Espíritu Santo en el Jordán. Número tres, Cristo es empujado hacia el desierto por el Espíritu, dice Marco, de una manera muy clara. Número cuatro, Jesús, cuando pelea la guerra espiritual en el desierto, lo hace citando la palabra. ¿Y quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Luego, Cristo comienza a expulsar demonios. Lo acusan de que Él expulsa a los demonios por el poder de Belzebú, el poder de Satanás. Y Cristo dice, yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu. De manera que Él mismo testificó que Él hacía lo que hacía por medio del poder del Espíritu. Eventualmente, Cristo va a la cruz y el autor de Hebreo nos dice que Cristo se ofreció por medio del Espíritu Eterno. De manera que el Espíritu de Dios es quien lo sostiene ahí en la cruz en medio de esa gran prueba. Pero ahí no es donde termina la obra del Espíritu en la vida de Cristo, sino que Él muere. Y luego, Pablo nos dice en el capítulo 8 de Romano, que Él fue resucitado por el Espíritu de Dios. De manera que todavía en la resurrección de Cristo, nosotros vemos el ministerio del Espíritu como esencial, porque Él es quien lo trae de nuevo a la vida. Ahora, ¿cómo nosotros separamos el Padre, el Hijo, el Espíritu porque es un solo Dios? Realmente no sabemos. Sabemos que la Biblia declara que nuestro Dios es un Dios trino. Dios es uno en esencia, tres en personas. Eso no es una contradicción, porque no hemos dicho que Dios es tres en persona y uno en persona. Y la ley de la no contradicción lo que nos dice es que dos cosas no pueden ser ciertas y afirmar cosas contrarias si son dichas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Nosotros no estamos diciendo que en el mismo sentido que la Trinidad son tres y uno. Son dos sentidos distintos. Uno en esencia, tres en persona. Si deseas seguir profundizando en tus estudios de teología, inscríbete en el Instituto Integridad y Sabiduría. Entra a nuestra página web www.institutois.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!